Bueno, voy a intentar explicaros ahora una forma de organizar algunas entradas según una etiqueta. Mira, para este caso, primero lo que vamos a hacer es varias entradas. Por ejemplo, yo voy a crear una entrada nueva, que va a ser, me voy a poner texto, informática 1. Yo escribiría lo que fuera, ¿no? Aquí no voy a poner gran cosa, voy a poner informática 1 solo. Y lo importante es que va a tener la etiqueta de informática. ¿Lo veis? Y voy a dar a listo. ¿Vale? Y voy a dar a guardar y publicar. Voy a crear otra entrada nueva, que va a ser informática 2. Imaginaos que son entradas relacionadas con la misma temática. ¿Vale? Voy a poner aquí informática 2. Etiquetas, voy a poner etiqueta de informática. ¿Lo veis, no? Es decir, voy a crear varias entradas con la misma etiqueta. ¿Vale? Como para estructurarlas o organizarlas. Daría a listo y daría a guardar y publicar. Vale. Voy a hacer, por ejemplo, ahora una entrada con administración. 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 1. Voy a crear aquí administración 1. Voy a poner etiqueta de administración. Listo. Voy a guardar y publicar. Y voy a crear, por ejemplo, otra entrada nueva, que va a ser, por ejemplo, reflexiones. Aquí voy a poner, por ejemplo, reflexión 1. Reflexiones 1 voy a poner aquí. ¿Vale? Voy a poner la etiqueta de reflexiones. Vale. Guardo y publico. Y, por ejemplo, una más que va a ser reflexiones 2. Aquí reflexión 2. Y la etiqueta de reflexiones. ¿Vale? Bueno, para el ejemplo nos sirve. Y publico. Bueno, acordaros que dentro de las entradas, ahí tendría todas. Existe un borrador, que todavía estoy trabajando con ellas. Y publicados. Ya están publicadas. Entonces tengo una en borrador. A ver. Bueno, es una de frame. Vale. Aquí tengo las distintas entradas. ¿Lo veis? Y tienen etiquetas relacionadas. ¿Lo veis? Reflexiones, reflexiones. Administración. Solo tengo una entrada. Informática. Tengo dos entradas. ¿Vale? Y lo que voy a hacer ahora es crearme un menú. Bueno, antes de crear el menú, el segundo paso, lo que sería es... Voy a ir a diseño. Y voy a crear un gadget que va a ser de etiquetas. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí a la parte derecha. Yo quisiera, pero vamos a añadir un gadget. Y lo voy a llamar etiquetas. Que sería este de aquí. ¿Lo veis? Etiquetas. Lo añado. Me dice cómo quiero hacer etiquetas. Pues en principio quiero mostrar todas. Entradas, orden alfabético, en forma de lista. Pues lo dejo así. Bueno, voy a mostrar también la cantidad de entradas por etiqueta. Voy a dar a guardar. Y listo. Y guardo a disposición. Si yo ahora viera el blog... Si yo ahora viera el blog... Fijaros que... Aquí tengo el gadget de etiquetas. ¿Lo veis? Y las que tengo creadas. Y había creado para este ejemplo la administración. Que tengo una entrada. Informática, que tengo tres entradas. Y reflexiones, que tengo dos entradas. Si yo pincho sobre reflexiones, me salen todas las artículos. Perdón. O entradas. Que tengan esa etiqueta. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Bueno. Lo que quiero hacer es que forme parte del menú. ¿Vale? Que forme parte del menú. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir aquí. Y voy a irme a diseño. Y yo en principio, ya lo tengo creado de antes. Voy a eliminarlo para que veáis como lo hago. Entonces, yo voy aquí a dar a editar. Y voy a eliminarlo. ¿Lo veis? Como si no tuviera nada. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear en la parte de arriba. Porque prefiero que se haga en la parte de arriba. Un gadget. ¿Lo veis aquí? Añadir un gadget. Este gadget va a ser de páginas. Voy a buscar aquí. Y va a ser el gadget de páginas. ¿Vale? Aquí lo veis. Páginas. Dar y añadir. Me pregunto un nombre, ¿no? Y tengo aquí las páginas que he creado anteriormente. Pues voy a poner también la página de currículum y dónde estoy. Y fijaros que aquí pone una opción que es añadir un enlace externo. ¿Qué es lo que voy a hacer para hacer esto? Mirad. Me voy a ir al blog. Me voy a ir al blog que tengo. ¿No? Es el anterior. Aquí está. El anterior blog. Y voy a pinchar sobre administración. Que es que me salgan las entradas de la etiqueta administración. Y voy a coger esta URL. La selecciono. Control-C. Me vengo al blog y lo que voy a hacer es esto. Creo que se me ha ido. A ver. Vale. Lo que voy a hacer es esto. Voy a decir añadir un enlace externo. Y voy a poner aquí la URL que he copiado. Y aquí ya la voy a pegar. Y aquí pongo el título de la página. Voy a poner administración. Y lo guardo. ¿Vale? Fijaros que me aparece aquí. ¿Lo veis? En la parte de abajo. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con informática. Voy a añadir un enlace externo. Primero voy a copiar el enlace. Estoy aquí. Voy a pinchar en informática. Voy a coger la URL, la dirección, botón derecho, copiar o control-C. Vengo aquí. Esta ventana. Y digo añadir el enlace externo, igual que antes. Pego la URL donde pone dirección URL. Ahí voy a poner la página a poner informática. ¿Vale? Guardar el enlace. Y me faltaría el tercero. Voy a poner un ejemplo que sería reflexiones. ¿No? Pues vengo aquí. Copio la URL. Me voy al blog. A esa pantalla de páginas. Le daría a añadir el enlace externo, igual que antes. Pego la URL. Voy a poner aquí reflexiones. Y voy a guardar el enlace. Fijaros que aquí, pues, me sale lo que va a salir en el menú. ¿Vale? Que lo puedo cambiar de orden. Arrastrando aquí, puedo cambiarlo de orden. ¿Vale? Y voy a dar a guardar. Fijaros ahora que cuando vaya a ver el blog, lo voy a actualizar, me aparece aquí arriba las distintas opciones. ¿Lo veis? Informática, reflexiones y administración. Si yo pincho en informática, que va a aparecer todas las entradas que tenga la etiqueta de informática. Lo veis aquí. Si pincho en reflexiones, todas las entradas con la etiqueta de reflexiones. Y en administración, todas las entradas con la etiqueta de administración. Solamente una. ¿Vale? Bueno, pues, es una forma más o menos útil para mí de poder hacer, organizar a lo mejor en un menú ciertas temáticas. ¿No? Según la etiqueta que utilice. Pues nada, espero que os haya servido. Hasta luego.